Con éxito se llevó a cabo la tercera edición del Festival de la Paella, que en esta ocasión fue a beneficio de la Casa de Día, Amor y Esperanza, en donde son atendidas personas de la tercera edad. Al igual que el año anterior, este tercer Festival de la Paella, que promueve el décimo tercer Ayuntamiento de La Paz a través de la Subdirección Municipal de Turismo y Relaciones Internacionales, contó con una gran asistencia y un importante número de participantes. La directora del Sistema DIV La Paz, Rosalía Montaño Acevedo, fue quien entregó el reconocimiento del primer lugar a los creadores de la paella ganadora que correspondió a los integrantes de un equipo de Tijuana. Rosalía Montaño Acevedo, directora del DIV La Paz, agradeció a todos los que hicieron posible la realización de este tercer Festival de la Paella, ya que con ello contribuyen a una noble causa. Dijo que lo recaudado por este evento se destinará a la Casa de Amor y Esperanza, en la que se reciben y se atienden de manera profesional a los adultos mayores, que por alguna razón pasaban largas horas solos en sus domicilios. Refirió que esta Casa de Día, Amor y Esperanza, es una obra que promovió la Presidenta Municipal de La Paz, la licenciada Rosalía Cota Montaño, quien ha puesto especial interés por el bienestar de los adultos mayores en nuestro municipio. En esta tercera edición del Festival de la Paella, el premio a la mejor botana correspondió a Cantabaria. La mejor decoración de stand fue para el Trocadero, el tercer lugar para mejor presentación fue para Agape, el segundo para el Secati 106 y el primero para Casa Blanca Amparano. Desde La Paz les informa Mari Nogales.